Mi nombre es Beatriz Jiménez de Ori y soy escritora para niños y para jóvenes y además profesora de lengua y literatura. Leer es muy importante, no solo aprendemos sobre otra gente, otros personajes, otros lugares, otros tiempos, sobre todo aprendemos sobre nosotros mismos. Una de mis lecturas favoritas es Las aventuras de Tom Sawyer porque contiene todo lo que se le puede pedir a un libro, aventuras, un crimen, un primer amor, amistades poco recomendables y un río largo y misterioso como su nombre, mi Sisi. Así que muchas gracias y no olvides, lee, conecta, comprende.